La desaparición y posterior asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ferreiras causó consternación cuando desde el miércoles 11 de octubre era buscado por familiares y amigos. Este no se encontraba en su lugar de trabajo, la UAS, pero su vehículo estaba allá, lo que levantó suspicacia. Al día siguiente, el jueves 12, Junior apareció en un arroyo de la zona de Manuguayabo con dos blocs atados al cuello, con una cadena, con candados y con un disparo en la cabeza. La noticia alarmó y de inmediato comenzaron las especulaciones de si este asesinato pudo deberse a represalias a causa de denuncias realizadas por Ramírez contra algunos funcionarios públicos. Una de las últimas fue contra el director de la ONSA, Manuel Antonio Rivas Medina. La acusación consistía en que un grupo de empresas estaban en contubernio con el director de la ONSA. Se trata de compañías como Marti Dizón, SRL, Test Solution, EQR, SRL, Bendito Line, Asociados, Josefat Inversiones y la empresa Tia Uva, SRL. De estas, pedía si las unidades reconstruidas por las mismas se encontraban en servicio y de encontrarse en servicio emitir certificaciones que especificen a cuáles módulos estaban asignadas las referidas unidades. Especificaba que quería copia de los contratos con los señores Edi Santana y Lilian Suárez, además de solicitar 16 solicitudes de otras informaciones sobre contratos, pagos de arrendamientos, etc. Invesigamos estas empresas ante la Cámara de Comercio y justamente hay una a nombre de Edi Rafael Santana Zorrilla, el empresario implicado en el proceso de su muerte por ser supuestamente quien le entregó el dinero de la extorsión. Se trata de Test Solution, creada el 22 de diciembre de 2011, pero Santana Zorrilla pasa a ser socio en el 2014, justo un año después de la designación del director de INAPA. La acción social de esta compañía es capacitación, equipos e insumo de informática, muebles y equipos de oficina, equipos de seguridad, hasta servicio de reparación y mantenimiento de equipos y laboratorio. En el caso de la compañía Marty Dons SRL, aparece a nombre de Luis Ismael Santana Santana, familiar de Santana Zorrilla, y su objeto social es la venta de rubros agrícolas y fue creado en 2013, también un año después de la designación del director de la ONSA. José Fab, inversiones SRL, está a nombre de Lilian Francisca Suárez y Luis Reynaldo Suárez, fue constituida en marzo del 2013, un año después de estar el director de la ONSA en sus funciones. Tía UBA SRL, creada en 2012, también está relacionada a ella, o sea, la señora Lilian Francisca Suárez, y ofrece servicios desde reparación de aires acondicionados hasta diseño y construcción de jardines. Y hay otra compañía, Bendito Online y asociados SRL, que aparece a nombre de Héctor González y Nelson Aria Susana. De esta última, no hemos encontrado ningún tipo de relación, ni con el señor Edi Santana Zorrilla, ni tampoco con Lilian Francisca Suárez. Atención, porque en los próximos días, el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA. ¿Manuel Rivas? Mire, le voy a dar dos datos, por ejemplo. Vamos a ver. Dos, como usted dice, reveladores, pero ya en los próximos días ustedes verán, ¿en qué se encadena esto? Dos revelaciones. Por ejemplo, a nosotros nos consta de que hay unidades de la ONSA en manos de particulares. Ah, ¿eso es grave? Ah, que están sustrayendo, dilapidando los recursos de la ONSA en manos de particulares. Otro elemento, en la reconstrucción de unidades, han hecho millonarios a tres suplidores. Un vehículo que se puede importar en 650 mil pesos, mutilan los chasis y tenemos datos concretos y estamos esperando otros, pero tenemos datos concretos, informaciones concretas. Así que también hay corrupción en la ONSA. Oigan, mutilan los chasis, reconstruyen una unidad que importada costaría 650 mil pesos y en la reconstrucción se gastan 2.800.000 pesos. Pero usted, ¿qué diablos es esto? Pero ¿y entonces? Bueno, sencillo. ¿Se parece a Punta Catalina? Que uno lo hace a 900 y costó 2.100 y pico de millones. Averiguaremos, chequearemos, si él no cuenta, Manuel Rivas, con la protección del PEPCA y de Andilo Medina y de Montalvo. Bueno, entonces, si no cuenta con esa protección, nosotros estaremos en el PEPCA en cualquier momento. Ahora, si cuenta con la protección, esperaremos el momento oportuno. Este video de la entrevista fue realizado, según los familiares de Junior, a principios de octubre, de un proceso que ya había comenzado él en junio, pidiéndole información a la ONSA a través de la Ley de Libre Acceso a la Información. Y había sometido un recurso de amparo el 13 de septiembre por considerar que no se le había dado toda la información requerida. De hecho, es asesinado un día antes de conocerse por segunda vez la audiencia, ya que hubo un reenvío para el 12 de octubre. Y como curiosidad, el día de la audiencia no ha comparecido el representante de la ONSA. Como si fuera obvio que no habría caso, ya que conocían de antemano el destino de Junior. Este fin de semana, el escándalo fue mayúsculo, cuando el domingo 15 de octubre, la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Verías, encabezó durante seis horas un allanamiento a las oficinas de la ONSA, en el sector de Las Caobas. En rueda de prensa, luego del allanamiento, la fiscal estableció la trama de este asesinato, donde fueron involucrados empleados de la institución ONSA. Santana Zorrilla habría acordado que la suma a entregar como pago por la presunta extorsión sería de cuatro millones de pesos, de la cual se entregó en persona al fenecido la cantidad de adelanto de un millón de pesos en efectivo. Igualmente, las investigaciones realizadas hasta el momento indican que los empleados de la ONSA, Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira, para lo cual, el pasado miércoles 11 de octubre, en horas de la tarde, se presentaron al campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas, donde raptaron al hoyo exciso y posteriormente le dieron muerte. También dijo que la trama se produjo motivada porque el abogado, Juno Ramírez, extorsionaba al director de la ONSA, quien había dispuesto la entrega de cuatro millones al abogado. Juno Ramírez Ferreira habría estado extorsionando al director de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses ONSA, ingeniero Manuel Antonio Rivas, quien a su vez le pidió al empresario, Eddie Rafael Santana Zorrilla, interceder por ante el fenecido abogado, instruyéndole para que de ser necesario acordara con este el pago de alguna suma de dinero, a cambio de que desistiera de las acciones legales que había iniciado. El mismo día de la rueda de prensa se anunció que Manuel Antonio Rivas Medina, director de la Oficina Metropolitana de Transporte ONSA, fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional de las Américas desde Panamá. Las autoridades señalaron como los autores materiales del asesinato, Argenis Contrera González, asistente del director de la ONSA, Juan Antonio Mercado Blanco alias El Grande, quien aparece en la nómina como evanista de servicios generales. Estos son los empleados acusados de presentarse en el campus principal de la UAS a secuestrar a Junior y posteriormente darle muerte. En ese momento aprovecharon y lo subieron al vehículo, lo condujeron y lo pasearon por unas determinadas calles, llevándolo hacia el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde penetraron y donde acontecieron los hechos. En estos días se han filtrado en los medios varios videos, de hecho hay uno donde se ve el empresario Eddie Zorrilla entregando una funda a alguien que lo espera dentro de un vehículo de la marca y del mismo modelo que tenía Junior en una estación de gasolina. Las autoridades también obtuvieron los videos de 12 reuniones sostenidas por Argenis Contreras Cuevas, Junior Ramírez Frasreras y de otra persona no identificada. La primera en el lobby del Hotel Embajador el 2 de octubre a las 3 de la tarde. En el mismo se observa a Junior Ramírez entrando al lobby del hotel, luego se acerca Argenis y un acompañante, los saluda, cambian de posición y se sientan a conversar. Luego de 50 minutos, concluye su reunión, se despiden amistosamente y Junior se va. Minutos después, se van Argenis y el acompañante y se montan en una jipeta negra que los recoge. La otra reunión se produjo el día 9 de octubre en el Club de Profesores de la UAS, dos días previos al racto y asesinato. Esto ocurrió a las 2 y 51 de la tarde. Junior se ve vestido de pantalón de té, la camisa y una boina, sentado solo tomándose un refresco. Minutos después, se para, sale del restaurante, pero inmediatamente entra con Argenis y un acompañante quien se mantuvo observando el ambiente del restaurante. Recoge de la mesa que estaban varios teléfonos, un maletín y salen a una mesa del exterior. 20 minutos después, Junior vuelve a entrar al restaurante solo y se sienta en otra mesa. Otras de las evidencias que se han filtrado en los medios son los videos de la trayectoria del vehículo donde fue trasladado Junior. Cámaras de seguridad capturaron el día en que Junior fue reactado en la UAS. La camioneta Ford, color azul, placa EL-03-636. Primero se dirigió al Club de los Profesores de la UAS. Se observa su ruta por la calle Ortega y Gasset con Gustavo Mejía Ricard. Luego, su recorrido por la avenida Santo Tomás de Aquino con Juan Sánchez Ramírez a las 2.57 de la tarde. Luego, a las 3.12, se observa la camioneta entrar a la UAS y a las 4.27 salir por la puerta oeste del recinto, esta vez ya con Junior dentro del vehículo. La ruta que hicieron luego de salir de la UAS fue la siguiente. Tomaron la avenida Correa y Cidrón, duraron algunos minutos parados en un tapón. Luego, a las 4.54, comienzan a recorrer todo por la avenida Luperón y llegan a la autopista Duarte por el kilómetro 9. Y a las 7 de la noche se observa la camioneta por la carretera de Ato Nuevo Managuallabo rumbo al lugar donde el profesor Junior Ramírez fue encontrado muerto. Estas son partes de las evidencias que tiene el Ministerio Público en el caso. En el interrogatorio que le hicieron las autoridades a Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, confiesa haber estado preso por un homicidio anterior hace 20 años. Establece que en el mes de septiembre del 2017 fue cuando Argenes, el otro implicado, le dijo lo que narraremos textualmente. Vamos allí, en una camioneta marca Ford, color azul, de cabina y media, en el trayecto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo le pregunté que para qué, dónde íbamos y Argenes me contestó que íbamos a entrar al campus universitario. Luego entramos, nos estacionamos. Entonces Argenes me dijo que vinimos a chequear el dueño de esa yepeta negra que estaba estacionada en un parqueo debajo de una mata, diciéndome que le íbamos a hacer un trabajo a una persona. Yo le pregunté que si él sabía lo que se iba a hacer y me dijo que me callara. Después de durar como media hora en el lugar salimos, entonces Argenes miró para todos los lados, preguntándome si había visto cámaras en el área. Nos fuimos para la onza en las caudas. Más adelante narra cómo volvieron a la universidad y las indicaciones que Argenes le daba. Nos parqueamos cerca de la misma yepeta que Argenes me había señalado anteriormente, cuando fuimos la primera vez a la universidad, diciéndome que cuando yo lo vea hablando con la persona que lo aborde inmediatamente, lo agarre y lo monte en el asiento del pasajero. Luego de unos cuantos minutos, llegó el abogado Junior y comenzamos a hablar, pegados de la camioneta. Ahí yo me desmonté. Lo abrazamos y lo introdujimos en el asiento. De atrás, boca abajo. Y Argenes tiró el asiento del pasajero para atrás y lo apretó para que no pudiera moverse. Yo tomé el guía de la camioneta. Explica además que en el camino Argenes iba amarrando a Junior con una cadena plateada y éste solo decía, suélteme. Y cuando íbamos cerca de la bomba de gasolina que está antes de llegar al kilómetro 9, Argenes le hizo un disparo en la cabeza. Tardaron como seis horas con la camioneta cerca de la casa de Argenes en los alcarrizos. Luego a las 7 de la noche, Argenes salió en la camioneta con el cadáver y se desvió al kilómetro 14 al otro día. Dice que se enteró que el abogado lo había hallado muerto en el arroyo. En el interrogatorio, el grande admite que por este trabajo recibió 100 mil pesos de parte de Argenes y que éste además le daría un regalo más adelante. Dice que del autor intelectual solo Argenes tiene la información y que Argenes supuestamente se encontraba ahora en Miami. Lo establecido por Juan Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, en el interrogatorio coincide con las informaciones relatadas en la grabación de una conversación entre él y Argenes que parece que se produjo días después de cometido el asesinato. En esta se percibe como Argenes pretende enterarse de la evolución del caso antes de que se descubriera. No, la vaina está sonando. La vaina está sonando. ¿Qué está sonando? ¿Qué han dicho? No, no, no. Tú sabes que esta vaina no fue un fly. No fue un fly. Quiero hablar contigo. Quiero estar cerca de ti. ¿Qué? No quiero irme. No quiero estar cerca de ti. No, 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 pero han apuntado un paquete. No, 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 no. Argenes le insiste al Grande que esté tranquilo y que le va a mandar algo, refiriéndose a dinero. Luego el Grande le hace preguntas referente a los hechos sucesivos al asesinato. ¿Y lo mecánico que tú estuviste ahí? No, lo mecánico yo le dije. ¿Cuál? ¿Y qué es lo bueno? ¿Cómo crees? Óyeme, yo te voy a llamar a este mismo número. Yo creo que no sale el teléfono. Yo tengo que averiguar como muchachos. ¿Sabes que estos muchachos que son los cursos en este teléfono? Pero en cualquier momento yo te tiro un mensaje. Me estaba apagando el teléfono y prendía en el duelo. Yo te tiro un mensaje para que me tire, ¿oíste? No, no, está tranquilo, ¿oíste? Está en la gris. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Sí. Esa cosa sigue cómo va a lanzar todo perfecto, ¿oíste? Ok, ok. No, perfecto. Nada más hay un solo cabito sueldo. ¿Cuál es? Porque un maquito se cayó. En el lugar. Ok. Me cayó un teléfono en el lugar. Pero yo creo que eso es cuestión de minutos. Ok. Porque por ahí no se habló casi nada. Sí. Lo único, lo único, lo único, lo único que ha visto sueldo es que ese teléfono lo recargué. Ah, bien. Sí. Ok. Es el único cabito sueldo. Pero tranquilo, hermano, que como va la cosa, mire, la vaina va perfectamente, perfecta. Aunque las autoridades no lo han establecido, posiblemente por este maquito sea el teléfono encontrado, se pudo establecer todo el hecho. Continúa en la conversación donde el grande le hace saber su preocupación por el destino de la guagua donde se realizó el trabajo. ¿Y la guagua, doctora Matita? Eh, la guagua. Yo le mandé a su trabajo. Ok. Yo le mandé a su trabajo. Voy a salir de ella. Ok. Porque tú sabes que ni esa guagua es porque se le dio seguimiento todavía. O sea, esa guagua la han visto mucho. Ok. La llevaste a un taller bueno. ¿Qué taller la llevaste? Un hermano mío la tiene. Y él me le está haciendo el trabajo el día. Se la tiene tranquila en su casa. Ok. Y él le está haciendo un trabajo que de ahí esa guagua va a pasar a manos de la gente. O sea, esa guagua no es el nombre de nadie. Ok. No vemos todavía. No se tiene tranquila en su casa. Hay una pregunta muy específica dentro de la conversación que alude en parábola el arma con la que se cometió el crimen. Y el cachimbo, ¿qué le hiciste? No, no se ha parecido. Ok. El grande insistió varias veces en la conversación en la necesidad de dinero que tenía. Yo puedo pasar por un sitio, por acá o por acá. Yo te lo voy a hacer llegar hasta que tranquilo. No puedo moverme con los teléfonos, no vayas. Porque no puedo estar buscando ese cliente. Ok. No sé, yo voy a llamar a gente. No, 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 no. Yo paso yo. Yo paso yo. Yo paso yo. Tú me dices, yo paso yo. Es Carolina, es Carolina. Yo paso yo, te digo. Esta Carolina es la esposa de Argenes, que según dice la familia de Junior, se trata de Heidi Carolina, la persona que supuestamente llamó al teléfono de Junior para que éste bajara al parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el día de su desaparición. Tú le vas a decir, Carolina, personal, tú le llamas a usted. Sí. Tú le dices, Carolina, necesito verte, tengo un buscadre. ¿Dónde tú estás? Sí. Tú le llegas a ella, entonces tú le vas a decir a ella. Sí. Que te entregue 30 mil pesos. Ok. Oye, 30 mil pesos. Mira, yo le dije que yo le mandé un buscadre al teléfono de ella diciendo que sí es positivo. Ok. Y ahora que le preguntamos. Sí. Entonces ahí ella te va a decir en qué tiempo ya te lo entrega. Ok. Luego Argenis revela al grande cuál es su paradero. Oye, ¿te lo pones? ¿Dónde estoy? Nadie sabe. Estoy en Nueva York. Ok. No, cogí para Miami, pero por tierra vine para Nueva York. Está bien, está bien. Me lo digo mío que estás aquí, ¿sabes dónde yo estoy? Está bien, mi hermano. Argenis le pide al grande que lo mantenga informado de todo. Menciona en la conversación a un coronel, quien supuestamente tiene la responsabilidad de ayudarlos. Ahora, el que tiene que hacer su trabajo ahora es el coronel, ¿oí? Ajá. Claro, él le tiene que hacer un trabajo, porque si él ve cualquier mujer que viene, él tiene que parar cualquier mujer, ¿oí? Sí, pues él tiene, ¿cuál es él? El coronel, el coronel, el chiquito, el financiero. Ajá. Se refiere al director financiero de la ONSA, Faustino Rosario Díaz, que ciertamente es militar y contable, quien ya tiene medida de coerción de un año por este caso.